Muy buenas tardes, honorable audiencia de esta estación. Bienvenidos a este subprograma La Verdad Profética. Es un privilegio para mí el poderles acompañar en esta oportunidad que el cielo le ha placido otorgarnos para compartir esta programación. Bueno, para dar inicio a nuestro tema de esta tarde, leemos un pensamiento para meditar antes de la oración, y este lo encontramos en el libro de Testimonios para los Ministros, la página 105. Testimonios para los Ministros, la página 105. Es el capítulo 3, titulado Las Santas Escrituras. El encabezado es una pregunta donde dice, ¿Cómo escudriñaremos las Escrituras? Y el párrafo comienza siendo la siguiente pregunta también. ¿Cómo debemos escudriñar las Escrituras a fin de entender lo que enseñan? Importante esta pregunta. ¿Cómo debemos escudriñar las Escrituras a fin de entender lo que enseñan? Es muy importante esta pregunta acá, porque hay muchos que buscan y escudriñan la Palabra de Dios, mas no la entienden, o la entienden a su manera, para justificar sus acciones, para defender un punto. Y están yendo en contra aún mismo de la voluntad de Dios, y están buscando satisfacer sus pensamientos nada más. La pregunta es muy importante acá. Vuelvo y repito. ¿Cómo debemos escudriñar las Escrituras a fin de entender lo que enseñan? Debemos abordar la investigación de la Palabra de Dios con corazón contrito, arrepentido, sí, con un corazón contrito o arrepentido, sinónimo de contrito, espíritu de oración y disposición a ser enseñados. Hay por lo menos tres elementos a tomar en cuenta acá para el estudio de la Palabra de Dios, a llegarnos con un corazón arrepentido, un espíritu de oración, como le dice Santiago 1.5, para que sea dada a nosotros sabiduría, y disposición a ser enseñados. Y aquí es donde muchos fallan, o fallamos. Mostramos arrepentimiento, mostramos muchas veces buenos frutos, o frutos del Espíritu. Oramos mucho para poder comprender la Palabra de Dios. Pero en la mayoría de las ocasiones no mostramos una disposición a ser enseñados o a renunciar a ideas preconcebidas. Hay ideas ya establecidas como verdad e incomovibles, e infalibles aún, aún de esa manera. Y hay que tener ahí mucho cuidado. Vuelvo y leo nuevamente toda la cita. Dice, ¿cómo debemos escudriñar las Escrituras a fin de entender lo que enseñan? Debemos abordar la investigación de la Palabra de Dios con corazón contrito, espíritu de oración y disposición a ser enseñados. No hemos de pensar como los judíos, que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles o inequívocas. Ese era el pensamiento del pueblo. Y es por eso que no recibieron a Jesús cuando Él vino con su enseñanza. Porque ellos habían dejado por sentada su Palabra como verdad y no entendieron y no aplicaron y no comprendieron lo que la Escritura en realidad enseñaba. Fue tenida por verdad la Palabra de antiguos y grandes hombres y prominentes en tiempos de Cristo Jesús, aún más que la misma Palabra del Antiguo Testamento. Dice, no hemos de pensar como los judíos, que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles o inequívocas, y que no estamos sujetos a error. Ni como los papistas, dice acá, o el poder romano, que ellos aplican este término a continuación, que dicen que solamente ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y el conocimiento, y que los hombres no tienen derecho a investigar las Escrituras por sí mismos, sino que deben aceptar las explicaciones dadas por los padres de la Iglesia. En nosotros no debe haber ese tipo de actitud, ni el de los judíos ni el de los papistas. El de los judíos que daban por sentado que todo lo que ellos decían era cierto y no se movían de su posición, a pesar de que estaban en un error y que los llevó a la dispersión, a la perdición, al rechazo del Señor. Ni como los papistas o la autoridad romana en este caso, que dicen que solamente cierto tipo de hombres con cierto tipo de rango pueden interpretar las Escrituras, dejando a un lado la individualidad en religión. No debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas. En ningún momento, si usted alberga o yo albergo tal espíritu, la sabiduría no nos está guiando. El Espíritu de Dios no nos está guiando a través del estudio de la palabra. Nuestra, nuestro deber, nuestra disposición debe ser la siguiente, sino con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho. Esa debe ser nuestra disposición. Esa debe ser nuestra posición. Estás listos con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho. Dispuestos a renunciar a ideas que yo tenía anteriormente. Dispuestos a reconocer mi error y aceptar la verdad, aplicada tal como dice el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no hablaré conforme a esta palabra, es porque en él o en tal no hay luz. Es la regla, es la medida. Por lo tanto, sea esta tarde a disposición de cada uno de nosotros el dejarnos enseñar lo que el Señor ha dicho a través de la Escritura. Oremos y daremos inicio a nuestro tema de esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de poder transmitir a través de este medio, Señor, un tema muy importante que estamos dispuestos a iniciar en esta ocasión. Suplicamos una bendición para todos los radioescuchas de esta estación que atentamente sintonizan a esta hora este programa. Suplicamos tu espíritu, Señor, y un espíritu de entendimiento para comprender lo que tú tienes por hablarnos a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús invocamos tu santo espíritu. Amén. Maravillosa la declaración del espíritu de profecía en el testimonio para los ministros, la que justamente acabamos de leer. Entonces, nosotros debemos de estar dispuestos a aprender lo que el Señor dice. Nunca albergar ideas preconcebidas. Y nunca tener una posición hasta tal grado que no me dejaré mover de ella, a pesar de que el Señor me muestre lo contrario. Esta tarde, tenemos inicio a una serie de temas titulados, y que lo encontramos además, en el capítulo 6 del libro de Zacarías. El capítulo 6 del libro de Zacarías. Tal vez algunos ya tuvieron el privilegio, la oportunidad de considerar esta visión, que el mismo capítulo, el encabezado, nos dice que fue la octava visión de Zacarías. Y muchos otros, tal vez nunca la han considerado con detenimiento. Será un tema de instrucción, será un tema de profecía, será un tema que apunta a dar certidumbre al glorioso futuro que le espera al pueblo de Dios y a los fieles dentro del pueblo de Dios, por supuesto. Para ello, iremos al libro de Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, el capítulo 6, los versículos 1 al 8. Zacarías, el capítulo 6, versículo 1 al 8. Daremos lectura a estos ocho versículos, en el capítulo 6 del libro de Zacarías, y luego pintaremos un marco histórico de quién fue Zacarías, en qué tiempo existió, y en qué circunstancias este varón de Dios se le presentó esta visión. Y vemos poco a poco, destacando y identificando los símbolos ahí impregnados en la escritura, que es uno de los detalles muy importantes en un tema instructivo de profecía. Identificar los símbolos, porque ahí hay un mensaje, ya sea que haya acontecido en algún tiempo de la historia, que esté aconteciendo, o lo más importante, esté a punto de acontecer y tenga que ver con nosotros. Todo lo que tiene que ver y es relevante a nuestra salvación, tiene que ser comprendido. Zacarías, el capítulo 6, el versículo 1 al 8, dice, Y me volví, dice Zacarías, y alcé mis ojos. Note, yo tengo y leo de la versión de la Biblia Reina Valera, versión antigua, 1960, y especialmente la Biblia de estudio de los adventistas del séptimo día, con la ilustración de comentarios del espíritu de profecía. En el cabezado del capítulo dice, Octava visión de Zacarías, los cuatro carros. Así se titula en esta visita. Y me volví, dice el verso 1, Y alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. Note, a destacar un punto muy importante. La visión es destacada, los cuatro carros. La octava visión de Zacarías. Comienza relatando el profeta que volteó a ver y miró cuatro carros, un número específico, cuatro, y que estos salían entre dos montes. El relato comienza con la visión de Zacarías observando cuatro carros. Pero luego, el versículo 1 viene el protagonismo, o el protagonismo es otorgado a los montes. Zacarías dice, entre dos montes. Note que son dos montes, no son tres, no son cuatro. Son cuatro los carros, sí. Los cuatro, los carros que Zacarías observa son cuatro. Pero, los montes son dos. Y aquellos montes eran de bronce. Mantén el específico. Note que esta profecía está siendo específica en las características de cada uno de sus símbolos. Zacarías observa cuatro carros saliendo entre medio de dos montes. Y esos montes, dice Zacarías, eran de bronce. Leamos cuidadosamente. Acá observamos por lo menos tres símbolos. Miren usted, hermano, pero solamente hay dos. Carros, carros y montes. Leamos cuidadosamente. Volvamos al verso 1. Y me volví y alcé mis ojos. Y miré, y aquí cuatro carros que salían entre dos montes. Y aquellos montes eran de bronce. Encontramos acá carros, cuatro, un número específico, y montes de bronce. Pero note, note, que los carros, dice, no salen de los montes. Si no salen, salen entre los dos montes. La palabra entre quiere decir que salen en medio de ellos. Y si un tipo de terreno no es una falda, no es un risco, o un desfiladero, o una montaña, tiende a ser un valle. Tiende a ser una planicia. Por lo tanto, encontramos un símbolo destacado por el prefijo entre. Dice que los carros no salían de los montes, sino entre los montes. En el verso 1 encontramos tres símbolos. Carros, montes, y un valle de donde salen los carros. Hay que leer detenidamente. Muchas veces hay que leer entre líneas, porque dejamos escapar detalles muy importantes que pueden destacar la esencia de la palabra de Dios. Continuamos la lectura, verso 2. En el primer carro habían caballos. Ahora al relato se le agregan caballos. Dice caballos rojos. En otras versiones dice alasales, o en otros bermejos. Nosotros utilizamos la versión que dice caballos rojos en el primer caballo. En el segundo caballo, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos oberos y rusios rodados. En otras versiones dice caballos oberos y vallos fuertes. Verso 4. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo. Señor mío, ¿qué es esto? Nota que Zacarías no comprendía la visión. Zacarías no entendía la profecía. Y el ángel me respondió y me dijo. Estos, ¿qué ves? Son los cuatro vientos de los cielos que salen de delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Y los caballos negros que estaban allí salían hacia la tierra del norte. Nota que es muy importante que los caballos rojos no tienen una dirección. Comienza el relato con dirección o camino de viaje con los caballos negros. Un punto muy importante también. Y los caballos negros que estaban allí salían hacia la tierra del norte. Y los blancos salían tras ellos, es decir, hacia el norte también. Los oberos salían hacia la tierra del sur. Y los vallos o rodados fuertes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, ir, recorrer la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Gloria a Dios. Hermosa lectura. Palabras de Dios. Pero muy confuso. Para muchos podría parecer muy confuso. Parecía hacerlo para el profeta Zacarías también. Porque en el verso 4 vemos y le dice al ángel, señor mío, ¿qué es esto? Zacarías no comprendía la visión. No entendía la visión. ¿En qué tiempo, en qué marco fue establecida o dictada esta visión o esta profecía al profeta Zacarías? Zacarías fue un profeta contemporáneo del profeta Ageo. Fueron los profetas en tiempo de la restauración de Israel después de la cautividad en Egipto. Como mencionaba a principio, antes de la lectura del capítulo 6, yo leo de la versión de Reina Valera 1960, versión antigua. La Biblia de estudio de los adventistas del séptimo día, que en el inicio de cada uno de los libros de la Biblia, tiene una introducción y un marco histórico acerca de qué varón de Dios escribió ese libro. Las coordenadas donde estaba geográficamente hablando, su edad aproximada, el tiempo cuando fue escrito este libro y el propósito de ese libro. Zacarías, este Zacarías, que acabamos de leer, no confundan hermanos, no es el mismo Zacarías, padre de Juan el Bautista, aquel que quedó mudo cuando les reveló que iba a ser padre y el nombre habría de ser Juan. No, no es el mismo Zacarías. Aquel era el sacerdote del pueblo de Dios y este es un profeta en tiempos de la restauración. Zacarías y Ageo fueron contemporáneos, existieron al mismo tiempo y fueron quienes alentaron al pueblo de Dios que había venido de Babilonia, en cada una de las deportaciones, después de los 70 años de cautiverio, para restaurar la ciudad, el templo, los muros, y cada una de las secciones o partes que componía el templo de manos tanto de Esdras como del mismo Nehemiah. Este profeta Zacarías existió cerca de los años 500 a.C. y se calcula que nació en Babilonia. Un asunto a destacar y de gran importancia es los mensajes de las profecías de Zacarías. Y en muchas de ellas, Zacarías confiesa el decir, o en pocas palabras, su falta de conocimiento al respecto al ángel que le dictaba la profecía, o que permitía la visión de Zacarías, diciéndole, Señor, ¿qué es esto? Lo podemos verificar también en el capítulo 4, donde hay otra profecía del candelabro todo de oro, del mismo libro de Zacarías. Zacarías confiesa y le dice al ángel, Señor, ¿qué es esto? Así como en el verso 4 del capítulo 6, la visión que estamos tocando esta tarde. En el último párrafo de la introducción del marco histórico del libro de Zacarías, en esta Biblia expresa el siguiente punto. Los mensajes de Zacarías, que describen el glorioso futuro de Jerusalén, fueron condicionales, o fueron promesas a causa de obediencia. Los mensajes de Zacarías, que describen el glorioso futuro de Zacarías, fueron condicionales, por causa de que los judíos, cuando volvieron del cautiverio, no cumplieron con las condiciones espirituales, de las cuales dependía su prosperidad. No se cumplió el propósito original de las profecías. Sin embargo, ciertos y muchos de estos aspectos se cumplirán en la iglesia cristiana. ¿Dónde se cumplirán? En la iglesia cristiana. Quiere decir que Zacarías habló más para nuestro tiempo que para el suyo. ¿Será que esto lo comprueba el espíritu de profecía? ¿Lo sostiene el espíritu de profecía? Vamos a el libro de Mensajes Selectos, el tomo 3, página 386. Mensajes Selectos, el tomo 3, página 386. Tomo 3, de Mensajes Selectos, página 386. Dice, nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. De manera que sus profecías son válidas para nosotros. ¿Qué dice la inspiración? Cada uno de los profetas antiguos escribió menos para su tiempo y más para el nuestro. De modo que sus profecías son válidas para nosotros. Zacarías no comprendía la visión. El espíritu de profecía al respecto de cada uno de los varones que han sido favorecidos por el cielo con un mensaje expresa las siguientes palabras. Conflicto de los Siglos, página 391. Conflicto de los Siglos, página 391. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su santo espíritu Dios dirige, especialmente a sus siervos en la tierra y los grandes movimientos en pro de el adelanto de la obra de salvación. Los hombres son en manos de Dios instrumentos de los que él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta, no totalmente, sino cierta medida de la luz adecuada a las necesidades de su tiempo. El trabajo de Zacarías, mencionamos previamente, era alentar al pueblo que vino de la deportación de Babilónica a restaurar el tiempo. Le fue dada luz para él y además luz para nosotros. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo. Y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Sin embargo, escuche bien esta cita. Estoy conflicto de los siglos 391. Sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la redención. Ni siquiera, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. ¡Guau! Maravilloso. ¿Por qué Zacarías no comprendía la visión? ¿Y por qué Zacarías no comprendió muchas de las profecías y muchas de las visiones que él presentó? ¿Por qué no se aplicaba para su tiempo? El marco histórico decía que las profecías, al no comprenderse con el pueblo judío, son para nosotros. Para dar certidumbre al glorioso futuro que nos espera. Y ni por más que haya honrado el cielo a un siervo escogido, con revelarle la luz, estos no alcanzaron a comprender todo el plan de salvación, ni mucho menos a comprender en totalidad y del debido propósito divino de la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da que hacer. No entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. No comprenden. Mi mujer, ¿por qué Zacarías no comprendía? Y dice en el verso 4, mi señor, ¿qué es esto? Le dice. Zacarías no lo comprendió. La profecía no se aplicaba para su tiempo. Pero sin embargo, él profetiza esta visión. Muy bien. Después de ello, después de hacer un preámbulo, antes de entrar en materia al estudio cabal de cada uno de los símbolos de esta visión, y qué mensaje tienen ellos para nosotros, procedemos ahora a identificar el conjunto de símbolos acá descritos en la visión del capítulo 6 del libro de Zacarías. Encontramos dentro de ella carros, un número específico, cuatro. Encontramos montes de un material específico y dos montes de bronce. Encontramos la palabra entre, de donde los carros salen, que simboliza un valle, un terreno plano, que es lo contrario a un monte, a una ladera, a un terreno precipitado. Y encontramos caballos de colores, además, distintos tipos de colores. Por lo menos cinco distintos tipos de colores y con direcciones a las cuales ellos recorrían. Vamos a ir poco a poco. Esta es una serie muy importante, con un mensaje vital para el pueblo de Dios hoy en día. Descubriendo el significado de cada uno de estos símbolos, ustedes y yo comprenderemos la visión que Zacarías no comprendió para su tiempo. ¿Será digna de ser estudiada esta palabra? ¿Será digna de ser estudiada esta profecía? Dejemos que el Espíritu de la profecía mismo nos conteste. En el libro de, cuídate los testimonios, el tomo 3, la página 289, perdón, corrijo. Cuídate los testimonios, tomo 3, página 289, en la inspiración expresa las siguientes palabras. Pregunta. ¿Aguardaremos que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de ellas? ¿Qué sentido tendría entonces hablar ya de ellas cuando están cumplidas? Aguardaremos que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de ellas. ¿De qué servirían entonces nuestras palabras? ¿Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirle cómo evitarlos? Sigue preguntando. Es una serie de preguntas acá. ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? ¿Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer en lo que Él nos ha dicho? En claros y distintos rayos nos ha llegado la luz, enseñándonos que el gran día está cercano a las puertas mismas. Leamos y comprendamos antes que sea demasiado tarde. Toda la Escritura es útil. Estudiadla, dijo el Maestro, si queréis celebrar la vida eterna. ¿Esperaremos que las profecías se cumplan para creer en ellas y para enseñarlas qué sentido tendría entonces? Es oportunidad ahora de poder analizar y ver si éstas tienen un mensaje para nosotros. Para ello, aunque el primer símbolo descrito por el verso 1 del capítulo 6 de Zacarías son los cuatro carros, el protagonismo se le cede a los dos montes de bronce. Comenzaremos con ello, definiendo la palabra montes, este símbolo muy importante, el porqué de bronce y qué representan los montes en la Escritura, en la Palabra de Dios y qué mensaje hay en ello. Para ello, iremos al libro de Daniel, el capítulo 9, versículos 16 y 20. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Tu casa, Jerusalén. Tu ciudad, Jerusalén. Tu santo monte. Daniel complara al pueblo de Dios, a la casa de Dios, a la ciudad de Jerusalén, con un santo monte. Dice el verso 20. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y presentaba mi súplica delante de Dios, mi Señor, por el monte santo de mi Dios. Dios presentaba, yo confesaba mis pecados y presentaba los pecados de mi pueblo, Israel, oraba, intercedía a Daniel por el santo monte de Dios, el pueblo de Israel. De esta manera, vemos que el monte o montes en la palabra representan pueblo y iglesia. Vamos a otra cita. Miqueas, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, y esta es una profecía futura. Dice, El término postreros días, o en aquel tiempo, se refiere al final, al fin de la historia de la tierra. Dice, Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecida por cabecera de los montes. Será el líder de todos y será exaltado más que los collados y los pueblos correrán a él. Note que los pueblos irán a él. Vendrán muchas naciones y dirán, Venid y subamos al monte de Dios y a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Eso lo leí en otra parte también, ¿cierto? Sí, Isaías capítulo 2, versículo 1 a 3, paralelo o similar a este capítulo. Dice lo mismo, dice, Vamos, en las naciones dirán, Vamos a la casa de Dios eterno, a su santo monte. Sí, mis queridos hermanos, Monte es representativo de pueblo, de iglesia, de la casa de Dios. Zacarías, el libro de estudio que tenemos esta tarde, nos reafirma también en el capítulo 8, verso 3. Así dice Dios, Sin duda alguna, el símbolo de montes es aplicado a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero vamos que Zacarías observa dos montes. Por lo tanto, Zacarías está observando dos pueblos. Y vale la pena mencionar que el Señor nunca ha tenido dos pueblos al mismo tiempo. Ha habido uno a través de todas las edades en la historia de esta tierra. Por lo tanto, está observando dos montes en tiempos diferentes, en época diferente. Vale recalcar ese asunto muy importante en este estudio. Note que los montes son de bronce. Y en la palabra montes es uno de los muchos símbolos para destacar la iglesia o el pueblo dentro de la palabra de Dios. Otro símbolo para la iglesia es también mujer. Una mujer pura, una iglesia pura. Una mujer vil, una iglesia vil. Y candelabro también, como los siete candeleros de Apocalipsis, capítulo 2 al 3. Símbolo de iglesia también. Tenemos por lo menos otros dos símbolos. En este caso acá, el pueblo de Dios es comparado con montes. Y dos montes. Y son de un material específico. De bronce. Dos distintos pueblos. La lectura que tuvimos en el marco histórico de lo que es el libro de Zacarías, notamos que la declaración decía que la mayor parte de sus profecías vienen a cumplimiento en la era cristiana, en la iglesia cristiana. Por lo tanto, esta profecía busquémosla en ese tiempo. Y el hecho que nos da la capacidad de poder identificar y aplicar esta profecía al tiempo de la iglesia cristiana es el material del que están hechos. Este material del que son los montes o de que están hechos los montes sirve para dos asuntos muy importantes. Uno para destacar su valor, su capacidad. Y otra para identificarla en el tiempo de su existencia. ¿Por qué de bronce? ¿Por qué no de oro? ¿Por qué no de plata? ¿Qué es el bronce? La definición del diccionario del material bronce es un material no corrosivo. Un material que no se oxida. Un material fuerte. Incluso es usado en la parte inferior de los barcos. No se crea que la parte inferior de los barcos en metal es de bronce. Porque es capaz de resistir el agua. Es capaz de resistir la sal. No se oxida. Las estatuas o las esculturas son hechas de bronce. El bronce se puede ensuciar. Se puede no oxidar, sino ensuciar. Sin embargo, si se limpia, recobra su color. Las llaves son hechas de bronce. El bronce es un material tan resistente que no puede ser mezclado o puede ser corrompido por otro tipo de material. Los trabajadores de la construcción también pueden identificar al bronce como un material muy valioso y muy importante. Que sirve incluso en las promenidas como un puente entre un tipo de material y otro tipo de material. Porque ningún material es capaz de corromper o de corroer el bronce. Acá destacamos un punto muy importante. Quiere decir que estos montes son montes puros. Que no se corrompen. Que no se... Que son puros. Que no pueden ser corrompidos por nada. Ese es un símbolo de bronce. Vamos a comprobarlo con la escritura. Pero antes de ello, iremos al asunto de por qué de bronce para identificar el tiempo de su existencia. Como todos bien sabemos, el bronce, en valor, es el tercero de los metales. El primero es el oro. El segundo es la plata. Y el tercero el bronce. Incluso en los premios de los Juegos Olímpicos podemos comprobarlo. En el primer lugar, el ganador se lleva la medalla de oro. En el segundo lugar, la medalla de plata. Y en el tercer lugar, la medalla de bronce. ¿Qué dice la inspiración acerca del bronce? Vamos al libro de Daniel, nuevamente, el capítulo 2. El libro de Daniel, el capítulo 2. Daniel, el capítulo 2, versículos 31 y 32. Sí, la visión de Nabucodonosor, la estatua. Daniel 2, 31 y 32. Dice, tú o rey. Daniel, identificando, relatándole el sueño, haciéndole recordárselo al rey. No está en la interpretación, sino está el sueño, la manifestación del sueño eterno. Tú o rey, le dice Daniel a Nabucodonosor. Veías, y aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y el aspecto era terrible. Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y muslos de bronce. Sí, mis queridos, la misma escritura aplica el valor del bronce al tercer lugar. En primera instancia, el oro. En segunda instancia, la plata. Y en tercera instancia, el bronce. Vale mencionar que el bronce es un material tan puro, tan resistente, que no se corró y no se mezcla con otros materiales. Sin embargo, el oro se puede corroer, el oro se puede mezclar con otros materiales, y se puede corromper. Llega hasta el grado de no ser puro. Lo mismo con la plata. Y aquí la importancia de que estos montes, pueblo, iglesia, sean de bronce. Un pueblo que no se corrompe. Se preguntan ustedes ahora, ¿pero por qué de bronce? ¿Eran menos valiosos? Acá viene la aplicación. ¿Para qué nos sirve de que los montes sean de bronce, aparte de manifestar su pureza? Es el tiempo de existencia de estos pueblos. La tierra, o la historia de esta tierra, se dividen por lo menos en tres grandes etapas. De la creación al diluvio, un periodo de dos mil años. Del diluvio a Jesús, otro periodo de dos mil años. Y de la cruz a la venida de Jesús en gloria, en las nubes, a recoger a su pueblo. Otros dos mil años, sumando cada uno de estos tres periodos importantes, seis mil años. Tres grandes periodos de la historia de esta tierra. Para esto nos sirve el que los montes sean de bronce, para identificar el periodo en el cual vienen a existencia. En valor, el oro es el primer material, la plata el segundo, y el bronce el tercero. Mi pregunta es, de estos tres etapas, o de estos tres periodos de la historia de la tierra, de la creación al diluvio, del diluvio a Jesús, y de la cruz a la segunda venida de Jesús, cuál es el periodo más valioso, cuál es la mejor etapa de la tierra, la más rica de la tierra, que pudiese destacarse como el oro. Y escuché su respuesta, muy bien. El periodo de la creación al diluvio. Fue la parte de la historia de la tierra más rica, donde la tierra producía por sí mismo. Así de fácil. Producía por sí misma. Era bella. Era hermosa. A pesar de haber sido maldecida la tierra con el pecado de Adán y Eva, y con la muerte que dio Caín a su hermano, la tierra seguía siendo hermosa, bella, y la mejor etapa de la historia de este planeta. Por consiguiente, la maldición y la destrucción que acompañó al diluvio hasta el periodo de la cruz o de Cristo Jesús, demarca el periodo simbolizado por la plata. Había alrededor de la creación hasta Jesús, alrededor de 4.000 años, donde los primeros 2.000 años antes del diluvio, la tierra había sido maravillosa. Su estado era hermoso, por lo tanto, su valor era mayor. Luego fue decayendo con el transcurso de la degeneración por parte del pecado del hombre, y la maldición que recaía sobre la tierra y el cansancio que ésta manifestaba por el ser cultivada y trabajada, erróneamente, el periodo de plata caracteriza o simboliza el periodo del diluvio a Cristo Jesús. De esta manera, llegamos al periodo de bronce, donde el valor de la tierra va decayendo a causa de la degeneración por causa del pecado. Un tiempo cuando la tierra le cuesta aún más producir, un tiempo cuando la tierra protesta por el uso fastidioso que el hombre le ha dado, y donde las maravillas y los cambios climáticos de hoy en día, no apreciamos de una manera como fue en tiempos de Adán, con la creación misma al diluvio, como fue en tiempos del mismo Noé con el diluvio a Cristo Jesús, la hermosura del paraje, como en esos dos periodos. Por lo tanto, en valor, el tercer periodo de la tierra, de la cruz a la segunda venida de Cristo Jesús, es simbolizado por el bronce. Y el bronce está simbolizando la tercera parte de la historia de esta tierra, nos enseña, nos muestra, nos da la razón de que estos dos montes de bronce de Zacarías, capítulo 6, encuentran su existencia en el periodo cristiano. Regreso al marco histórico del preludio, en la introducción al libro de Zacarías, a mencionar esas palabras, cuando toman cumplimiento de esas palabras. No se olvide, mi querido hermano, si estos estudios han sido de bendición para usted, expresarnos su sentimiento al respecto de cada uno de esta programación, de este, su centro de estudio, la verdad profética, donde buscamos sostener de pie la sana doctrina, la verdad presente para hoy en día, libre de error, mediante el uso de la ley, de la palabra de Dios, y el testimonio de Jesús, es decir, el espíritu de profecía, contáctenos, contáctenos al teléfono, con área 214-205-5904, repito, 214-205-5904, o si a usted le gusta y quisiera repasar estos temas, acompáñenos en nuestra página oficial en internet, laverdadprofetica.com, o además en nuestro canal de YouTube, La Verdad Profética, ahí está una larga compilación de temas presentados, en este programa, en esta radio de la 990. Muy bien, regresamos al marco histórico de Zacarías. Los mensajes de Zacarías, que describen el glorioso futuro de Jerusalén, fueron condicionales, Zacarías 6-15, por causa de que los judíos, cuando volvieron del cautiverio, no cumplieron con las condiciones espirituales, de las cuales dependía su prosperidad, no se cumplió el propósito original de las profecías con ellos. Sin embargo, sin embargo, muchos y ciertos aspectos, se cumplirán en la iglesia cristiana. ¡Wow! Nos da la razón. Esta palabra acá nos da la razón, que el cumplimiento de la profecía del capítulo 6, en la búsqueda de los dos montes incorrompibles de bronce, tienen que manifestarse en el periodo cristiano. Para ello, veremos la importancia de este metal. Realmente, la importancia de este metal. La época dorada, de la creación al diluvio, está muy bien identificada y relacionada con la creación. En el capítulo 2 del libro de Génesis, versículos 10 y 11, dice, Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían cuatro ramales o divisiones. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro está muy relacionado con la primera época, de la creación al diluvio. La periodo más valioso de la historia de esta tierra. El metal, la plata, el segundo en valor, es traído a mención hasta el capítulo 13 del libro de Génesis, en tiempo de la existencia de nuestro padre Abraham, tiempo después del diluvio, por supuesto. Dice Génesis 13.2, Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, y oro. La plata, el segundo metal en valor, íntimamente relacionado con el segundo periodo de la historia de esta tierra. Del diluvio, a Jesús. Ahora, encontremos el bronce, con qué sección de la tierra se relaciona íntimamente. Para ello, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 15. Veremos que el bronce está relacionado íntimamente con la era cristiana, de Jesús al fin, o al retorno de Jesús por segunda vez a la tierra, y especialmente manifieste en la descripción del testigo fiel entre medio de los candelabros. El libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 14 y 15, dice, Y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies, note, note esta parte, ¿por qué no la cara? ¿por qué no el cabello? ¿por qué no otra parte del cuerpo? Sino sus pies. Y sus pies como semejante al bronce bruñido. ¿A qué cosa? Al bronce bruñido, los pies del testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Cristo Jesús. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, o fino, ardiente como un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Maravilloso. El metal, bronce, el tercero en valor, relacionado con el periodo cristiano, y especialmente con la descripción de Cristo Jesús en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14 y 15, y específicamente caracterizada la parte de los pies, de los pies, de bronce bruñido, bronce fino, como ardiente como un horno, dice claramente, ardiente como un horno, como fuego, como pasado por fuego. Esta característica, este símbolo, este tipo de metal del que son estos montes, nos permite ubicar el tiempo de su existencia, y la existencia de estos montes es en el periodo cristiano, en el periodo de Cristo Jesús, en su primer advenimiento, hasta su segundo advenimiento, dos pueblos diferentes, no al mismo tiempo, sino en distintos años, uno al inicio, después de la muerte de Cristo Jesús, especialmente el movimiento apostólico, y otro, el pueblo de Jesús ha estado purificado, justamente en tiempos del fuerte pregón, antes del segundo advenimiento de Cristo, así de fácil, mi querido hermano, y ello lo destacamos, del hecho, de que los cuatro carros, alados por caballos, y distintos colores de caballo, que a través de esta serie de temas, identificaremos esos símbolos, salen no de los montes, sino entre los montes, el espacio que existe entre ellos, que destaca, un espacio de tiempo, ve que hermosa es esta profecía, ve que educativa, que instrucción más maravillosa, el Señor busca darnos, a través de esta visión, la octava visión de Zacarías, aplicada al periodo cristiano de la iglesia, vamos al libro de Isaías, los pies relacionados, los pies de Jesús relacionados con la iglesia, Isaías capítulo 66, verso 1, Isaías 66, uno dice, dice el Señor, el cielo es mi trono, mi siña, el cielo, mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies, donde sus pies reposan, donde, la tierra, pregunta, ¿dónde está la casa, que me habréis de edificar, y dónde está el lugar, de mi reposo, wow, maravilloso, el cielo, es mi trono, la tierra, estrado de mis pies, ¿dónde está la casa, pregunta el Señor, que me habréis edificado, para mi reposo, llevándola anatómicamente, el Señor, en la descripción, por la forma plural, por lo menos, tiene Cristo Jesús, dos pies, importante, que los montes, que observa Zacarías, son dos, y son de bronce, de la misma característica, que, la descripción, de los pies, de Cristo Jesús, en Apocalipsis 1.15, los pies, está íntimamente relacionado, con el pueblo de Dios, Efesios 6.14.15, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, de verdad, y vestidos, de la coraza, de justicia, y calzados, vuestros pies, con el apresto, del evangelio, de paz, ¿qué cosa, calzados vuestros pies, con el evangelio, de paz, el Señor, dice, ¿dónde está el estrado, donde andan a reposar, mis pies, donde están, mis dos pueblos, donde está, mi iglesia, de bronce, puro, por supuesto, donde el Señor, muere, el primer monte, destacamos, simboliza la iglesia, apostólica, la iglesia, primitiva, el primer monte, de bronce, el segundo monte, hay que buscarlo, en existencia, hasta, el tiempo del fin, ¿por qué? porque no podemos decir, que el pueblo de Dios, ahora está viviendo, un estado de pureza, el libro de testimonios, para ministros, página 45, dice, ¿no tiene Dios, una iglesia? Dios tiene una iglesia, pero no es la iglesia viva, sino la iglesia militante, en este momento, no es la iglesia purificada, hay dentro del pueblo de Dios, pecado, veamos si el primer monte de bronce, fue perfecto, dice que, los pies de Cristo Jesús, son de bronce, bruñido, ardiente, como un horno, involucra fuego, veamos si el fuego, habitó en dentro, del primer monte de bronce, para que veamos, que el símbolo, es perfecto, para ello, vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio, que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, en el aposento alto, los 120, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de qué cosa, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu, la manifestación del Espíritu fue en lengua de fuego, se les manifestó entonces el Espíritu Santo, y fueron llenos de él, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, el fuego estuvo presente en el primer monte de bronce, así como los pies de Cristo Jesús eran de bronce bruñido como horno ardiente, fue puro el pueblo de Dios en tiempos de los apóstoles, después del derramamiento del Espíritu Santo, veamos que dice el libro de Salmos, perdón, dice el 101, sí, pero el verso 7, dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos, profetizando acá la historia del capítulo 5 del libro de Hechos, versículos 1 al 11, que hay registrado, Ananías y Zafira, se recuerdan de ellos, fueron unos quienes se quisieron unir con el pueblo de Dios ya santificado, pero hicieron fraude en la venta de su propiedad, y nada más prometieron la venta de su propiedad por completo, dice el Espíritu de Profecía, pero hicieron un engaño guardando para sí una parte, y entregando, y diciendo, y afirmando que era el valor de la propiedad, inmediatamente, cayeron muertos, primero Ananías, luego, tres horas después, Zafira, por causa de su mentira, por causa de su fraude, dentro del pueblo de Dios, no podían entrar impíos, no podían entrar mentirosos, no podían corromperse, recuerden, son de bronce, ardiente como fuego, fue puro el primer movimiento, amén, no fue, el primer monte de bronce, representa a la iglesia apostólica, ¿qué con el segundo monte de bronce? El segundo monte de bronce también tiene que tener el espíritu, y tiene que ser de bronce bruñido también, vamos al libro de Joel, Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, Joel 2, 28 al 32, y será que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre la sierva, derramaré mi espíritu, en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo, el sol se tornará en tinieblas, y la lana en sangre, antes de que vendía grande y terrible del Señor, y será que cualquiera que invocara el nombre del Señor, será salvo, porque en el monte de Sion, y en Jerusalén, habrá salvación de Dios, porque así lo ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Dios habrá llamado, habrá manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu profecía, referente a esta cita, comenta lo siguiente, comentario bíblico adventista, tomo 7a, página 184, comentario bíblico adventista, tomo 7a, página 184, si esta profecía de Joel, halló un cumplimiento parcial, o sea, no total, sino parcial, en los días de los apóstoles, estamos viviendo en un tiempo, cuando se ha de manifestar aún más evidentemente, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, o al pueblo de Dios, él derramará, de tal manera, su espíritu sobre su pueblo, que éste se convertirá, en una luz, en medio de la oscuridad moral, y se reflejará, una gran luz, en todas partes del mundo, ojalá aumentara nuestra fe, para que el Señor pudiera obrar, poderosamente con su pueblo, amén, gloria a Dios, el segundo monte de bronce, será lleno, o sea, como bronce, bruñido, bronce fino, ardiente, como pasado por el horno, tal como fue el primer monte, será puro, será libre de imperfección, maravillosa esta palabra, recuerda lo que decía Maraquías 4, 1 al 2, en el tiempo del fin, será que en la postremenía, de los tiempos, leámonos, Maraquías 4, 1 y 2, Miqueas 4, 1 y 2, y acontecerá en lo postreo de los días, que el monte de la casa de Dios, será establecido por cabecera de los montes, y será exaltado, más que los collados, y los pueblos correrán a él, así pasará, en lo postreo de los tiempos, en la final historia de esta tierra, el pueblo de Dios, será como un monte de bronce, maravilloso esto hermanos, contáctenos, el tiempo se nos ha acabado, contáctenos, al teléfono, en el 2.14, el área, el código de área, 214-205-5904, o a través de Facebook, estamos en Facebook, La Verdad Profética, también Miguel Martín, estamos también en nuestro canal de YouTube, La Verdad Profética, y en la página oficial, en internet, laverdadprofética.com, tengan una bendecida, resta de tarde, nos encontramos en la próxima ocasión, continuamos con el desglose, y la serie de, Zacarías capítulo 6, observamos hoy apenas, la introducción, y los montes de bronce, bendecidos sean todos y cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.